Europeo, Chacho vuelve con muchísimas ganas, vuelve en un momento dulce, viene a hacer un gran partido en la primera jornada de Euroliga, donde su equipo ganó con algún problema, contaremos más tarde, pero bueno, yo primero tenía ganas de ver a Chacho otra vez, después de estar muy lejos el año pasado en la NBA. Llegó desde la NBA en el verano de 2010 con 24 años y un aspecto todavía infantil. Entre ambas fechas, una huella imborrable para los aficionados del Real Madrid y un estilo muy personal, definido así por su propia familia. Pero esa forma de entender el baloncesto tardó un tiempo en alcanzar su dimensión definitiva. El estilo de Messina no le favorecía y llegó a especularse con una salida del club. Y ya con Pablo Lasso no explotó hasta la segunda temporada, donde empezó a acumular títulos. En total, tres ligas, cuatro copas, tres supercopas, una intercontinental y una Euroliga. Y a nivel individual, el MVP de la competición europea en la temporada 2013-2014. Estoy contento por haber ganado el premio, sé que es un premio para todos. También para el recuerdo, una fecha y un partido. El 11 de mayo de 2016, ante el Montaquiz Fuenlabrada. Ese día el Chacho batió el récord de asistencias de la Liga Endesa con 19 pases de canasta. Son cosas que puedes hacer muy pocas veces y que me dices la oportunidad de jugar los últimos minutos. Aunque en el partido ganado se lo agradezco y sobre todo eso a mis compañeros que han estado increíbles. Tras finalizar la temporada, confirmó que seguiría en el club, pero tres días más tarde anunció por sorpresa que regresaba a la NBA. Desde ese momento, la afición del equipo blanco se quedó huérfana del chachismo. Para mí es muy especial, he compartido aquí muchos momentos muy importantes y felices dentro de mi carrera deportiva. Saben a la idea que quieren jugar y saben cuáles son los objetivos que quieren cumplir. Después Pablo lleva mucho tiempo entrenando, entonces es mucho más fácil incorporarse al equipo y seguir una línea buena. Para mí Pablo ha sido una persona muy importante dentro de mi carrera y personal. He disfrutado mucho jugando para él y también será raro jugar, pero creo que también es especial y hay que disfrutar el momento y verlo desde otra perspectiva. Cuando estuve en el Madrid lo disfruté muchísimo, tener la presión de ganar, de jugar, de divertirme. El año pasado en Filadelfia con objetivos totalmente diferentes también lo aproveché y lo disfruté. Crecí como jugador y como persona y este año es todo lo contrario, tratar de ganar todo lo que juguemos, trabajar bien durante el año y como siempre disfrutar y divertirme. Porque al final para mí el baloncesto es un hobby y disfruto cada día que juego. Hemos compartido muchos momentos, muchos o casi todos mis momentos en los que he ganado cosas ha sido con él al lado. Y la verdad que es una pena que no pueda estar, pero como ya le he dicho, creo que también es de estas cosas que sale reforzado. Y él con lo competidor que es, lo ganador y cómo trabaja, volverá más fuerte. Pues el público se pone en pie para abacionar al Chacho. No cabía otra reacción porque todo el mundo creo que comprendió, aunque no tuvo sus mejores días. Pero bueno, el Chacho vuela el triple y ahí está, enchufándola de tres. Y el público con el gesto de rabia. Miro verano con la selección. Vamos a ver qué tal Jonas Machulis, que acabó muy bien la temporada pasada. Lleva ya siete rebotes, Gustavo Ayón. Chacho de dos. Y me quedo con ese último acierto, con su único intento. Desde que entró el superquinteto de CSK, solo dos canastas en juego. El Chacho solo para el triple. Llega te lo enchufa esto. Bueno, la verdad que no estamos defendiendo bien. Nos están corriendo muchos rebotes, faltas y no estamos haciendo nuestro juego, sobre todo en transición, que nos ayuda a estar un poco más liberados en ataque. Así que bueno, la segunda parte será focalizar mucho la defensa, el rebote, para poder un poco tener más libertad en ataque. ¿Qué te pasa por el cuerpo cuando sales a este pabellón jugando en el equipo rival en el CSK? Bueno, antes de empezar, muchas emociones. Una vez que empiece el partido, tratar de llevar a mi equipo para ganar. Pero como es lógico, jugar aquí para mí es una gozada y es muy emotivo. Suerte, Chacho. Gracias. Muy bien. Hasta luego. Dos, uno. El Real Madrid gana al CSK de Moscú con un altísimo nivel de baloncesto.